Dios quiere que su pueblo sea santo, la santidad no es una opción de vida, es la única forma de vida cristiana. Y aquí hay gente en la iglesia que está diciendo, bueno el pecado no tiene importancia, al fin y al cabo Cristo murió por los pecados, ¿qué importa si ya ha sido perdonado? Juan enseña que aquel que practica el pecado no es creyente. Juan, no estoy diciendo el que cae en un pecado, todos caemos. Y el que cae varias veces en el mismo pecado, es lamentable pero es posible. Estoy hablando de aquellos que dicen, bueno el pecado hoy no tiene importancia, habla de fornicación, una de las cosas que tiene nuestra sociedad hoy en día, y que en cierta medida tampoco se condena dentro de la iglesia, o sea son las relaciones íntimas entre personas no casadas. Vivir una doble vida, con apariencia de piedad, es pecado. Permiten el pecado. No denuncian el pecado. Hace años estaba en una iglesia, en Alemania bastantes años, y el pastor de la iglesia me invitó a comer con él un día, y después de la comida nos sentamos allí, lugarcito, y ahí comenzamos a hablar de cosas de la obra. Y de pronto este hombre me dijo, vamos a ver, si una pareja de novios en tu iglesia, se va a vivir juntos antes del matrimonio, ¿qué harías tú? Y yo le dije, bueno, no tengo otra opción más que llamarles la atención, traerlos, y decirles, que son unos fornicativos. Y si no aceptan esa exhortación, no queda otra opción que disciplinarlos por su pecado, hasta que se convenzan del mal y vuelvan incondicionalmente a Jesús. Y yo viendo que me estaba observando de una manera un poco especial, le dije, ¿por qué? Tú no harías eso. Y él me dijo, mira, no lo puedo hacer porque los hijos de los líderes de esta iglesia tienen esa costumbre. Cuando establecen el compromiso para matrimonio, se van a vivir juntos. Yo le dije, ¿por qué no actúas con la Biblia? Y él me dijo, porque si actúo así, de alguna manera salgo de la iglesia. ¿Quién es esto? El pecado está manifiestamente entrando dentro de muchas congregaciones. No importa con silla forma. Lo importante para el mundo evangélico de hoy muchas veces es la forma, la estructura, el sistema, el culto, la organización. Cristo dice, tienes pecado dentro de ti.